cpavision.com.mx, tecnología aplicada a tus impuestos, presenta. Seguimos en salud, dinero y amor por el 88.9 Noticias, Romina Román, Marilena Vega, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. También saludo con muchísimo gusto a Ernesto Gabriel López. Marilena, buenas noches, con el gusto de saludarlos nuevamente para este espacio de comunicación. Mira, hubo, hay un oficio que pues hay una ampliación del plazo para efecto de convivir entre la versión que se denomina como la 3.3 hacia la 4 hasta el 31 de marzo. Entonces, todos aquellos que ya cumplieron y que pues a final de cuentas sufrieron el cambio, ahora tendrían hasta el 31 de marzo, ¿no? Y los que no han cumplido, bueno, pues creo que es bien importante que lo hagan. Por el otro lado también el tema del régimen simplificado de confianza, no sé si Gabriel querías platicar algo al respecto. Con mucho gusto, Rafa, y es que hay que decir, Marilena Romina, que todas estas adaptaciones tecnológicas que la propia autoridad tiene que realizar, pues la verdad que no le ha quedado muy cómodo. Y una parte importante con este modelo, dijéramos, de gestión presidencial a la luz del tema tributario, pues es el régimen simplificado de confianza, ¿no? Que no dio el éxito que debía dar. Y justamente han habido prórrogas en ese sentido, de que una de las exigencias que tomaba este régimen de confianza era de que las personas tenían que tramitar su firma para poder realizar la facturación correspondiente. Pues salió esta prórroga de la autoridad, donde ya se les faculta que sea todo este primer año, todo este dos mil veintidós, utilizarlo con el régimen que se venía anteriormente, ¿no? Sí, es un reto enorme. Hay que recordar que esta contabilidad electrónica fiscal actualmente es obligación presentar una parte de ella, que son un catálogo homologado a un catálogo de cuentas, homologado a un catálogo de cuentas fiscal, además de las balanzas de comprobación. Entonces, en cada movimiento contable, pues tiene que tener su vinculación a un UID, a un número de identificador de estas facturas único. Hemos creado cinco conciliaciones distintas, totalmente automatizadas, para efecto de que con la suma de esas cinco conciliaciones, en realidad se pueda, pues a detalle, cumplir con la integración, inclusive la identificación de transacciones que no están registradas en la contabilidad. Ya lo tenemos muy automatizado todo. Primero hay que verse como está viendo el SAT, o sea, hay que hacer un diagnóstico digital permanente. Somos líderes realmente en toda esa parte. Y acto seguido hay que ver cómo esta fuente de información fiscal, pues se debe de cruzar contra los sistemas del cliente a través de estas conciliaciones. Nos pueden encontrar en www.cpavision.com.mx, o inclusive también en mi correo, si me quieren escribir, es rafael.lores.cpavs.mx. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias a ambos, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, Marilena. Ellas son Pócar de Aces.